Oh, 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 Usted, Tati, Tati, Tati Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me van a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los pregenes ella sale a vacilar Mi gata no puede jantear porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde mi país de marquesina Se acica la tapa a la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motoras y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina